Música Lo que estamos nosotros tratando de visibilizar o de multiplicar y de reflexionar tiene que ver con los sentidos que se ponen en la comunicación en relación a las vejeces, al envejecimiento y a las personas mayores y que ellas también tienen una mirada especial sobre el mundo. Nos pareció oportuno ponerlos a nuestros alumnos, que son personas de la tercera edad, personas mayores, como productores de sentido a través de la fotografía. Es decir, ellos pueden mostrar su mirada a través de todas estas fotos, que es una pequeña muestra de todo lo que ellos hacen en los talleres de fotografía.